se pone agresivo por rato se pone agresivo por rato como se llamaba el carlos carlos el día de los calderones como se llama jaime y le gusta con carritos de tía si ahí está bien que tiene otra todavía y él anda hablando sí pero la mentalidad de como de cinco o seis años quizás o más pequeño quizás va como unos tres años quizás como unos cinco años siempre los que hay peligroso el pato el pato el pato pato este y cómo hace con jaime a usted debe cuidarlo nomás tiene ayuda yo cuando salgo busco mirandera solo usted lo voy a cuidar sí le puedo decir que solo yo porque como papá trabaja y hasta el señor también de 70 años y usted tiene más hijos pues sí los que están alrededor ahí ya están con su hogar ok entonces a usted le toca todo la responsabilidad ok y con la comidita de cómo es es comida especial o come de todo comida especial qué le toca darle queso arrocito pan tortilla calentada no hay tales ajá solo con pan casi y galletas eso come él sí como se va a comer la tortilla y como la dentadura se le picó ajá sí no puede yo solo le digo oye mi ayudo pero no va a lavarse él se lava y busco un trapo limpio para limpiarse porque miren le puedo decirte que enfermedad es decir de diarrea u otras cosas no padece no no padece es bien sano porque mire ahí está sentado en un trapo ajá así se acostumbró que no se sienten oscuros ah no se sienten oscuros no pero él pone el trapo para sentarse él pone el trapo ajá no si él mismo se cuida pero ahorita está bien contento ¿verdad? sí, sí, estoy contento ya porque mira el montón de bichas quizás ajá se va a quedar acordando ajá Jaime Jaime te gustan las bichas mira a ella ay Dios mío dale la mano Nayale llámela a Dios vaya Diana 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 salúdale Diana Diana ahí 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 salúdale la muchacha hijo que te estés ahí dice los zapatos a ver a cuál es a mí no es el zapato no no es el solito me la dio ¿cuáles te gustan? ¿cuáles zapatos? ¿cuáles zapatos? ¿cuáles zapatos? zapatos ¿cuáles? ¿cuáles zapatos? ¿cuáles? ¿cuáles? a la llina de la nora esta te vamos a dejar mira esta no la queremos allá esta te la vamos a dejar anda de extra aquí a ella no la queremos ya vaya la chiquita la chiquita un besito te tiró te tiró un besito al año un besito un besito vaya que te pena que le des pan pan dijo pan 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 ¿cuál es su nombre dijo? el millo el millo es Audelia Audelia vaya ni a Audelia le vamos a dejar aquí mire para que le dé comidita especial a su hijo muchas gracias ahí van 20 ahí van 40 y ahí van 60 bueno muchas gracias hay para que se ayude un poquito porque usted sabe que ya tener a un angelito como Jaime no si eso cuesta si cuesta si cuesta demasiado yo le digo al papá mire voy a cara sucia busco una hija y no me voy a cuidar ella le da la comida hecha como les digo pan o sea tortilla caliente si porque no hombre hay una cosa dura no se la come pobre quesito vendía paso una ahí se lo compré ahí se lo tengo guardado con cuidado con el niño chiquito como dice yo les agradezco y saber de que parte vienen son sonate o a donde venimos de parte de angelitos de buen corazón que le mandan a regalar toda esta ayuda a usted si pero venimos del cielo porque somos angelitos no somos adelante de carasuz ahí por 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 el cibio me ves el volado circular como tú eres un ángel me ves muchas gracias bueno a ver cuándo volvemos por acá no tanto pero cuando hay una ayuda así como esta pues vamos a venir a dejarles algo también les agradezco y Dios que le va a pagar porque yo no tengo como dice que da muchas gracias agradecer con las gracias hasta esta bicha donó cuatro de esas miren si la angelita es la más angelita que puede conocer usted viera que bien portada la niña tan linda si bien cargada puro oro Angie nadie que cumplió 15 años le arreglaron todas las cadenas fíjese si si en el suerte si claro se usan si claro muchas gracias bueno nos vemos niña tiene que usar de la ange pero en estos casos así no para que las mandar aquí hayan dado una moneda con quito tengo los anillos tengo el pincelito si no había uno que siempre tiene que haber en cada yo creo que sí ya es que ya abajo le dimos a todos ellos en cada tienda tiene que haber uno así es que la mcdonald tiene eso de contratar a personas especiales que tienen capacidad de capacidad o sea tal vez tienen síndrome de down pero pero si si se pueden desenvolver para un trabajo en cambio él no puede cambiar ajá exacto pero si yo he escuchado eso pero yo como al mcdonald no voy miren los patitos tan bonito como los pequeños pero ya cuando crecen horribles si hay unos patos horribles son ricos en tamales y aún de los hábitos los patos los patos se pararon ¿te va a pasar llevando? sí no pero ¿por qué han dicho eso usted? no yo que yo conozco alguna que le dicen pata no es como le dicen pero son así crecidas y son bien cagonas cagonas son gustos bueno los tamales son riquísimos va entonces hacemos aquí la parada de la de la comida de la cena pero es que se me ha de feo está comiendo enfrente de los niños ahí usted se me ha de feo y no creo que haya para todos es debilidad pero me caí no sí 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 fui a dejar una canasta de la señora que la vino a traer aquí vive en ellos barranco ahí para abajo gracias a dios que era bajada hubiera sido su vida no ha llegado hay que irnos más arriba pues sí porque se me ha de feo y no hay suficientes vaya pues pausa y vámonos rapidito vaya entonces pollito pollito quién lo trae quién tiene hambre nadie por ahí me estaban diciendo que el almuerzo solo para el desayuno me estaban diciendo no sé qué tan cierto el desayuno ya pasó no sé cómo me estaban diciendo a mí cambio cambio pollo por pollo por pan no hay mucho tiempo para sentarse y relajarse así rapidito uno cada uno pues sí yo porque digo que mucho tiempo pues que no hay mucho tiempo para cuántas piezas vienen cuántas vienen chepe ah pues sí alcanza para una cada una por lo tanto alcanza por eso pero ni modo es que más arriba no podemos si pues sí pero para acá por ese lado vienen todos al barranco a qué aquí por los palitos esto y la sombra ayuda bastante a los niños a los que andan a los guías que andan con nosotros yo creo que sí al final ya no se bajan está matado es que la subidita es esa canta para nosotros así es siempre para nosotros no es nada eso a mí aquello me mató así llevada y traía aquella afuera que me sentí un poquito más 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 dura porque era que se siente así pues como pues como algo cansadito oye yo que no fue allá mire yo fui a mi por allá ya me caía solo barranco pero una piedrita me agarría así también así mismo entonces sí así mismo sí yo fui a dejar regalo por allá también andan unos pollos así mira que acá me engordes ganas de comerlo por eso todo yo necesito por el pozo porque dejo se alimentan pipí fue a hacer también del 2 alimentan es que ya porque fue a comer a cenar me limpiaron pues ay no con el pico la limpiaba el pico le pasó más que el lote había comido estaban los granos alrededor ¿qué pasó? ¿qué pasó? está bien bueno yo creo que alcanza bueno rapidín bueno yo voy a ver ellos y no comemos nosotros si los llamó al menos lo que están ahí ella le llamó o sea no hay problema mejor que ella no que coman primero los niños y sobra como aquí estamos aquí estamos y no pues ni modo ya vino el almuerzo mire Chepe Acevedo ya anda con su almuerzo feliz de la vida pero no quería venir porque había que andar a dieta y no iba a aguantar la tentación Chepe Acevedo lo único que come pizza pero ahí no nada más desayuno la muerte de cena pizza bueno aprovecho coma rápido porque tenemos que continuar